¿Qué tal campeones? En el siguiente vídeo hablaremos de la cifra peligrosa que registra Perú en ataque y la reacción de la prensa argentina ante la dura derrota peruana. Pese a que la selección peruana estuvo cerca de lograr un empate contra Brasil, el equipo mostró dos facetas completamente opuestas durante los 90 minutos. Por un lado, las labores defensivas estuvieron a la altura, salvo la desconcentración que llevó al gol de Marquinhos. Sin embargo, las acciones de ataque dejaron mucho que desear. A pesar de tener oportunidades para atacar, los dirigidos por Juan Reynoso no pudieron realizar un solo remate directo a la portería. En los 10 encuentros que el cabezón dirigió a la blanquirroja, el enfrentamiento contra la escuadra Brasil marcó el cuarto partido en el que no realizamos disparos directos al arco. En otras palabras, en este punto del nuevo ciclo del equipo nacional, ya acumulamos un 40% de los encuentros con un registro de cero remates. Bajo este registro negativo, es esencial subrayar que nunca hemos logrado obtener los tres puntos en juego. En el enfrentamiento contra Paraguay, conseguimos un segundo empate, mientras que en las otras dos ocasiones no logramos sumar ni un solo punto. Sin embargo, es relevante mencionar que los tres encuentros previos al enfrentamiento en tierras guaraníes se desarrollaron en el contexto de partidos amistosos. ¿Qué opinan de esta falta de gol en Perú en el inicio de eliminatorias? ¿Mejoraremos ante Chile? Por otro lado, en Argentina así analizaron el duelo ante Perú y Brasil. Nuestra selección se ha ganado el respeto de la prensa internacional por hacerle frente a una poderosa selección brasileña. Les compartiré lo que dijeron. El último partido de la noche fue un show. Fue un señor partido, la verdad. Muy lindo, muy agradable para ver, muy disfrutable, digamos, porque dentro de todo tenés enfrente una selección que juega bien de visitante y de local, una selección que se plantó muy bien y que siempre le hace buenos partidos a Brasil. Estoy hablando de Perú por un lado, Brasil por el otro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué le faltó a Perú? ¿Qué es lo que le faltó? Porque siempre está ahí, siempre le hace un buen partido y siempre se termina quedando con las manos vacías contra Brasil. El año pasado fue un partido lleno de polémicas. Eso ya lo saben, lo hemos analizado acá en el canal y fue un partido muy lleno de polémicas. Y en este caso no hubo polémicas, o mejor dicho, sí, puede haber una polémica que vamos a analizar. Pero la verdad es que Perú siempre pasa lo mismo. Hace un excelente partido y cuando llega el momento de la verdad se termina quedando con nada. En este caso, en la última jugada el partido, casi una de las últimas, un centro y Marquinhos aparece el cabezazo salvador de siempre de Marquinhos, que salva a Brasil de un partido que para mí, le soy sincero, un empate hubiera sido justo y si ganaba Perú también. Pero me parece que Brasil no hizo tanto mérito como para ganarlo. Yo no creo que Brasil sea esa selección que vimos hace cuestión de dos años, por ejemplo, que estaba mejor, que estaba más encaminada, que se veía, que jugaba. La selección de Tite, básicamente estoy diciendo. No lo bombardeó a pelotazos, pero lo tapó muy bien y creo que con ese buen funcionamiento que tuvo el día de hoy, mereció llevarse un empate, aunque sea. Pero bueno, el fútbol es así, lo importante es que da revancha, así que dentro de un mes y medio Perú va a tener la posibilidad de poder nuevamente sacar, no sé, lo que tenga que sacar, básicamente, si tiene que llevar a nuevos jugadores, llevar a nuevos jugadores. Entonces veremos cuál es el tema, pero ustedes saben que a mí por lo menos Reynoso no me parece un técnico para la selección peruana. Y bien amigos, ¿qué opinan de este resultado? ¿Creen que merecimos sumar al menos un punto? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete y no olvides apoyar al canal dejando tu me gusta. Nos vemos en el siguiente video.